Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, una agresión armada en calles de la colonia hermosa provincia, dejó como saldo un hombre sin vida la noche del jueves pasado. La agresión se suscitó alrededor de las 10 y 20 horas, en las calles Nazaret y Jerusalén, al sur de esta capital. De acuerdo a versión de testigos, Antonio, de 28 años de edad, caminaba sobre la calle Nazaret cuando fue agredido a balazos por varios desconocidos. Al ver su vida en peligro, quien era mejor conocido como, el Chemo, corrió y se refugió en un domicilio, hasta donde entraron sus atacantes y lo siguieron agrediendo. Los vecinos aseguran no estar seguros de cuántas personas agredieron al hoy fallecido, ni en que se movilizaban. Para auxiliar a Antonio, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, pero nada pudieron hacer por él ya que no presentaba signos vitales. Peritos de la Fiscalía Estatal fueron los encargados de levantar el cuerpo de, el Chemo, así como de la evidencia necesaria para buscar dar con los asesinos, E-X-P-J-V-F-R-U-M-A-R-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta